¿Es The Voice la mejor serie de superhéroes de la historia? Para mí sí, les voy a mostrar por qué. Hola amigos, soy Juan Carlos Bernal, editor de la revista Cine. El universo cinematográfico ha traído muchos cómics últimamente. Hemos tenido películas como Los Avengers, como Batman, La Ligia de la Justicia y también infinidad de series como Watchmen, Umbrella Academy o también algunas series que podemos ver como Flash o Supergirl. Pero entonces de todas estas series que nos han dado en los últimos momentos hay una que destaca. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es The Voice la mejor serie de cómics de la década? Esta serie trata sobre superhéroes, pero no son los típicos superhéroes que nosotros conocemos. Realmente muestra su mundo y la vida oculta que lleva detrás de la capa y cómo son cuando no están frente a las cámaras. Todos siempre soñamos con ver a Superman, a Batman o a Tony Stark, a Iron Man. Pero realmente esta serie nos muestra el mundo que ellos viven detrás. Sus miedos, sus preocupaciones, sus deseos, los crímenes que pueden llegar a cometer siendo unos adalides de la justicia. Son cosas muy interesantes. Y no solo eso, sino que además se meten en el mundo de los negocios y cómo ellos pueden influir para que nosotros compremos o revisemos o dejemos de ver algo. El marketing y toda esta parafernalia en un mundo lleno, lleno de personas con superpoderes que nos podrían acabar en cualquier momento. Además también nos muestran eso, ¿no? El mundo del entretenimiento. Cómo ellos se venden como figuras que nosotros queremos seguir. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Nos muestran cómo se infringen los valores contra las mujeres, contra los niños, contra la sociedad. Cómo nos venden una idea equivocada. Cómo nosotros podemos ver a esos personajes que queremos o que creemos o que la sociedad considera realmente lo último y lo más alto en la escala humana. Pero realmente son igual que todos nosotros. Eso es muy interesante el manejo. Cómo le dan. Cómo utilizan a las mujeres como símbolos sexuales. Y cómo la revolución y la liberación femenina es posible, a pesar de la presión mediática. También están los personajes. Porque en este mundo los superhéroes no son los buenos. Realmente son los villanos. Aunque los buenos tienden a ser personas del común. Personas con problemas, con sufrimiento. Que se unen y de alguna manera tratan de combatir contra fuerzas mayores y fuerzas casi indestructibles. La construcción de cada uno, su pasado, cómo se van desarrollando y cómo van cambiando y cómo vemos matices entre los personajes, ya sean buenos, superhéroes, malos, sean políticos o sencillamente tengan un papel secundario, es realmente muy interesante. Y por último, la trama. Los giros que da esta serie son realmente increíbles. Porque comenzamos pensando que todo se trata como de un asesinato y vamos descubriendo cosas y cosas que están en el fondo. Para luego darnos un giro completamente inesperado. Realmente es una serie que tenemos que ver. Por estas razones es que pienso que The Voice es la mejor serie de superhéroes de la década. Ya está en marcha la segunda temporada y anunciaron aún sin que se estrenara la tercera temporada. Recuerden que pueden encontrarla en Amazon Prime. Por último, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como Revista a Cine. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Por serie de cómics de la década.